hola amigos como están el día de hoy bienvenidos a otro vídeo de estar en el tapatío y en esta ocasión vamos a hablar acerca de compras en walmart online si fíjense que me pegó la locura por andar surtiendo la tienda por las apps y estar buscando las ofertas en las mismas aplicaciones que son las de walmart la de soriana mercadolibre superama todas esas apps que te venden y te llevan la mercancía hasta tu casa a la puerta de tu casa y ahora le tocó a walmart y estuve ayer todo el rato en el teléfono andaba así miren y así me la pasé toda la tarde buscando buscando y buscando ofertas y realmente no hay tantas pero dije bueno vamos a ver qué podemos encargar para que ustedes vean que pueden como comprar que no esté tan caro y si no pueden salir porque luego se nos complica nosotros salirnos de la tienda porque tenemos mucho trabajo o no hay alguien que nos esté cuidando pues están esas opciones de pedirles a los supermercados para que no niegue los productos recuerda que es peor negar el producto que ganarle poquito porque miren puede pasar que a lo mejor este producto el autoservicio a lo mejor no tengan 10 pesos y tú normalmente lo das en 11 y lo compras en 8 no obviamente la ganancia va a ser mucho menor pero no lo vas a negar qué pasa cuando tú niegas un producto el cliente se va él prefiere ir un lugar en donde todo lo encuentre y si falta este producto hay ocasiones que por este producto ya no se llevan las cosas y yo ya me quedé sin la venta por no haber querido comprar un poquito más caro el producto y lo dejé de venderlo ejemplo de esto pedí chocolate abuelita como ustedes saben ahorita el chocolate abuelita está bien caro todo lo de Nestlé subió muchísimo y dije que hago lo compro no lo compro pero ahorita ya negué uno afortunadamente el cliente se llevó y barra pero ustedes saben que el cliente está dispuesto a pagar lo que sea con tal de llevarse el producto que está buscando así que no importa que te cueste un poquito más lo importante es que no lo niegues así que hay que esperar a que llegue el producto porque todavía no llega según sube llegar a las tres de la tarde es la una 17 así que vamos a esperar ahorita vuelvo a grabar porque no ha llegado así que seguiré esperando para que vean lo que compré en walmart online dos horas después tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles y pues ya amigos el pedido me llegó a las 3 con 23 aquí lo tenemos ya llegó ellos se traen el cambio y todo así que tú no te preocupes también si quieres pagar con tarjeta de crédito de débito o vales también lo puedes hacer tú lo seleccionas en la aplicación y listo esta vez me cobraron 39 pesos por el envío la vez pasada que pidieron me cobraron nada no sé si era alguna promoción o porque lo pedía mi casa y ahora lo pedían la tienda y es otra dirección diferente ahora fueron 39 pesos pero bueno pues está bien estamos probando acuérdense lo ideal es que compres encargo de envío para que te convenga va porque recuerda que lo vas a revender y aquí está lo que realmente no pedí muchas cosas son solamente mil cien pesos así que les voy a mostrar lo que compré para que ustedes vean lo que pueden comprar en caso de que se les termine la mercancía y es alguna emergencia recuerda no tienes que negarlo porque negar es peor que no ganar va frase del día negar es peor que no ganar así eres un peso pero pues ya lo negaste y no se te fue tu cliente y vamos a dejar aquí esto por acá bueno no voy a voltear mejor para que vean lo que pedí va y pues aquí está lo que que se le vea terminado lo que es el chocolate abuela carísimo de parís amigos está muy caro este subió mucho este producto está nada más y nada menos que a 75 pesos a hijo de la shingara me costó bien caro en 75 pesos a buscarlo por acá aquí está mire 75 con 50 pedidos la barra sale a 12 pesos con 50 centavos realmente está súper caro así que la vamos a tener cara 14 pesos porque ya está muy caro normalmente le andamos a 12 hay a la mente perdón abuela perdón a mi abuelita y pues ya ni modo esto me urgía porque no tengo no sé ustedes en cuanto lo están comprando estos desodorantes también me los empezaron a pedir cuestan a 27 los estamos dando en 30 así que eso ya no tenía tampoco por eso los pedí estas latitas de verdes nos costaron a 7 pesos la ensalada de legumbres la damos a 10 este también costó 7 pesos lo damos a 10 así que está perfecto muy buen precio y compré estos champiñones en promoción a 20 pesos amigos como ven 20 pesos están bien grandes nosotros podemos darán 24 muy buena ganancia y compramos estos sobres para comida de perro eran 6 por 49 pesos esto nos damos a 10 pesos o sea te quedan como en noche y feria está bien y como ya no tenía muchos pues dije vamos a comprar unos 6 obviamente en la barra me salen más baratos por eso pedí menos y compré esta cerveza que es la cerveza de barril me cuesta a 8 pesos es barrilito de la corona esto lo podemos dar a 11 pesos para que salga el zigzag 66 y pues se vende bien se me hizo buen precio dije bueno vamos pidiendo cerveza también poquita porque no está tan barata y este estaba en 2 por 80 o sea 40 pesos y es de 900 lo podemos dar en 44 y ahí te dan estos 4 pesos por cada botella con 45 si quieres ganar un poquito más este pinolito también estaba en promoción pero no es el pinol original ustedes saben que si no es el producto original luego no se vende por eso no compres mucho este costó en 19.50 y es de 828 lo podemos dar en unos 22 para que se venda eso es para meterle variedad al asunto y por último compré este que se llama bridge para el cuidado de los muebles este me lo pedí un cliente la otra vez que si no vendía que si no le traía y dije si pues te traigo entonces lo aproveché estaba a 67 pero si comprabas 2 te costaban a 2 por 99 y compré 2 por si otro cliente quiere pues ahí tenemos otro de reserva nos ha costado la 49 50 lo podemos dar a los 58 pesos porque es un producto de esos que les digo que casi no se venden y hacen el paso de esto nos costó a 17 50 también es de 900 gramos lo podemos dar en 22 son jabón 123 grandes compramos cuatro piezas de este y ya amigos como ven la compra de walmart online la vamos ahorita a meter al sistema los productos que no estén como este se me hace que no lo tengo este no lo tengo tampoco ni este entonces vamos a meterlos a registrarlos y esos olores creo que tampoco los tengo y a ofrecerlos como ven les gustó la compra se les hizo caro barato qué opinan chicos se creen acaba de llegar toño del mercado donde compramos también producto de abarrote así a granel y está dando el soponcio pero bueno era una emergencia por eso compramos en walmart online el mismo chocolate que compramos en walmart compró miren compró muchos vean compró mucho abuela compró cuatro paquetes y estos son pues ya y le costó a 66 pesos vean nada más toda la diferencia no pues es un chorro verdad 11 pesos contra 12 50 la tablilla es por eso que yo les digo que chequen precios que eso se lo estoy platicando con el fin de que siempre busquen precios y no se dejen llevar por dichas ofertas que eso yo les dije que no era oferta solamente era porque no teníamos y compró el chocolate y barra que es un producto que vendemos muchísimo la verdad se vende súper bien es la competencia de la abuela y este lo compró en 55 pesos 55 pesos y tiene 7 tablillas o sea se te queda en 780 la tablilla y esa te queda en 11 para que vean como subió la abuela que no estamos mintiéndoles y esta vamos a seguir dando en 12 pesos ahorita porque la compramos en promoción nos va a ir mejor y esta se va a ir a 14 ni modo amigos ustedes en cuanto la están vendiendo ahorita 14 12 y ya le dije a toño que estaba muy bien el precio así que mañana voy a ir a comprar una caja porque nada más se trajo 4 paquetes miren solo se trajo 4 no se fijó creyó que eran 6 pero está bien el precio para que siempre estén buscando precio amigos si entonces ahora vamos con la que nada vamos haciendo que es dar de alta los nuevos productos y los voy a acomodar y se los voy a enseñar para que hagan como quedar sigan atentos amigos sigan atentos bueno y el primero que vamos a dar de alta es este que es el bridge bridge aquí está mi punto de venta miren mi punto de venta y le vamos a dar de alta que no está si se fijan cuando yo escaneo el código pasa esto watching eh ya ven no está vamos a dar de alta listo amigos ya lo registré ahora al escanearlo ya aparece lo dejamos en 60 pesos porque realmente su precio es de 67 comprando dos así que de todas maneras es un buen precio para este producto y recuerdan que no se vende mucho así que hay que darle un poquito con más margen de ganancia por eso de lo que ya invertimos va ahora vamos a seguir dando los demás que faltan y pues aquí ya terminamos de dar de alta y los acomode en el mueble vean qué bonito se ve también metí la cerveza de barril ya también ya la metimos al sistema vean hay que acabar todo con la marca de frente para que se vea llamativo al ojo del cliente y como del bridge nada más había dos por eso los puse arriba porque están muy largotes hay para que los los vean los clientes y de este lado puse el jabón el 123 también nomás compramos cuatro pues ahí están en la esquinita para que ahí los vean los clientes el champiñón lo puse junto con los otros champiñones que están todos juntitos y el aromatizante también lo puse al lado de los otros que nos quedaban que realmente eran dos pero pues ahí están igual para que los clientes los vean los agarren y les quería presumir las fresas miren amigos qué bonitas fresas qué ricas qué antojables es lo que tienen que comprar ustedes para los clientes para que vean productos nuevos antojables y les gusta ir a su tienda vean nada más y a sólo 45 pesos en donde van a encontrar tanta calidad y a tan buen precio y vean pues de pasar las calabazas verdad como ven amigos les gustó este videito de compras online como ven amigos míos esto de las compras por internet en walmart.com les pareció bien mal ay me voy ya regresé ya regresé bueno ese es el video de compras online en walmart amigos si ustedes tienen alguna propuesta a donde quieren que compre por internet pónganmela en los comentarios para los siguientes videos y espero les haya gustado este video y esta sección de compras online para surtir la tiendita espero se suscriban dejan su like like y pues bueno ya saben que yo soy Esteban del Tapatío los quiero mucho y hasta el próximo video chau 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 chau